Era que una vez, éramos los dos solos Luego fuimos de esa dimensión Tú y yo, hace todo me cansé Si te sientes Era tu perdón, yo me loco a mi tarde Y por eso hoy, en mi interior Arte, te sobra de tu ser Pero tanto en serio, te lo juro Que esta vez estoy mejor Oh, 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 oh Sin miedo, sin celos, vivir sin peligro Oh, 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 oh Soy libre, sin celos, me lleno Y soy otra así Jurado esta vez estoy mejor Sentir Era para mí, centro del universo